Una niña de tan solo 10 años estuvo a punto de ser secuestrada por este sujeto cuando ella se dirigía a su colegio en Independencia. Este tipo la aborda, le dice que le acompañe a su auto, que le va a presentar a su familia. Ella, pues lo único que hace es inclinar la cabeza y caminar un poco más rápido. Desde el camino, gracias a Dios, aparece una señora que me supongo que se le parca todo lo sucedido y le pregunto, ¿qué está pasando? Y pues la detuvo a mi niña y la acompañó hasta la puerta del colegio. Y en la puerta del colegio había un efectivo policial. Siempre están en el colegio y pues ahí lo lograron capturar entre todas las mamás. De inmediato llegó la policía y logra la captura de este sujeto que responde al nombre de Montalbán Otiñano, José del Carmen. El mismo que manifiesta que solamente quería preguntarle por una dirección. Sí, tiene un antecedente por manejar en estado de ebriedad. No, para manejar en estado de ebriedad. Esas son las antecedentes que tiene. Él ha estado a bordo de un vehículo Hyundai Azul Plata Metálico de placa AAN 269. Estamos tratando de ubicar ese vehículo en estos momentos. Las madres de familia del colegio Francisco Bolognesi, sumamente preocupadas, exigieron más presencia de la policía en la zona. Cualquier mamá va a tener miedo, ¿no? ¿Cómo van a hacer esas cosas? Deben tener mucha cuidado. Yo presento a la policía, que verdaderamente que le chapa. Dice que no tiene accidente. Por más que no tiene accidente, deben llevarle. Es muy delito llevarle a los niños. Está injusto lo que están haciendo, pues. A ese hombre no le deben de soltar, ¿no? Que vaya preso, pues. Porque la han encontrado con la niña llevándole la mano. Manaduri, más que todo seguridad, el colegio Bolognesi. Seguridad, serenago, ¿dónde están los serenagos? ¿dónde están las policías? La menor pasará por los exámenes de ley correspondientes. En tanto, el sujeto será trasladado a manos del Ministerio Público.